Buenas, buenas tardes o buenos días, buenas noches, de acuerdo a lo horario que estemos. Tengo gusto, ahora voy a presentar acerca de qué es la fundación de Cloud Native en la nube, conocida más como la CNCF. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy día. Conmigo para escuchar, voy a intentar compartir mi experiencia. Entonces aquí, localizando aquí con los slides. Un segundo. Ahora sí. Bueno, ahora que ya estoy sincronizada con los slides, me quiero presentar un poco para que sepan de mí. Mi nombre es Carol Valencia, actualmente trabajo como arquitecta de soluciones en Elástico. También soy ambasador de la CNCF y ha sido una gran experiencia este año. El año pasado me presenté y realmente es uno de los mejores programas de ambasadores que vengo participando. También pertenezco a las comunidades community builders y a las comunidades tanto de Sao Paulo, Brasil, como de Lima, Perú. Y comento eso porque tal vez si ustedes son un poco más próximos para esas regiones, cualquier ayuda o colaboración me pueden contactar. Tengo algunas certificaciones que las estoy poniendo también relacionadas a Kubernetes y cualquier contacto pueden ver mi QR code para LinkedIn y podemos estar en contacto para más dudas o cualquier problema, cualquier curiosidad que ustedes tengan. Entonces, lo que nosotros vamos a conversar un poco más es qué es la CNCF, los proyectos open source que hay dentro de la fundación y cómo nos envolver, cómo iniciarnos, cómo participar más. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, háganmelo saber para después conversar más o inclusive ir tal vez hasta crear un contenido o interactuar. Entonces, cualquier duda avísenme de lo que voy a exponer ahora. Entonces, vamos a comenzar por lo que sería, incluso yo voy a mover, tal vez, voy a mover un poquito aquí que está, que está un poco tapando algunas cosas. Y bueno, como ustedes están viendo, la CNCF, que tal vez todo el mundo conoce más la parte de proyecto open source Kubernetes o Prometheus o OpenTelemetry. Y todos esos proyectos están bajo el proyecto, bajo la fundación CNCF. Entonces, ¿cuál es la definición del CNCF? Y ahí podemos ver, Cloud Native Computing Foundation. Entonces, es fundación de la computación nativa en la nube. Es una fundación que ayuda a promover toda la parte de gobernabilidad. Imagínense cómo es la parte de gestionar la parte de Kubernetes, de ver las nuevas integraciones, de ver esa comunicación con los proveedores. Y no solo es de un proyecto, sino son de varios. Entonces, vamos a comentar un poco cómo la fundación se organiza para dar soporte a los proyectos open source. ¿Y qué ventajas, inclusive, hay dentro de estar de la CNCF? Entonces, porque hay varios otros proyectos open source que no necesariamente están bajo la parte de CNCF. Pero trae sus beneficios, que es, digamos, la parte legal, asesoría. Es una organización muy transparente. Entonces, y aquí no estoy dando next, pero ahora sí. Inclusive, probando de nuevo mis next. Aquí ustedes pueden ver. Y me voy a mover un poquito más por aquí, para que me vean. Para que pueda. La CNCF pertenece a la parte de la fundación de Linux. Linux, tal vez todo el mundo ya ha usado Windows, Linux. Y vemos que Linux es un sistema operativo muy usado. Y dentro de la parte de la fundación de Linux, tenemos varios proyectos. Por ejemplo, la parte de seguridad, redes, cloud. Y en la parte de nube, es la fundación CNCF, que es más dedicada a todo lo que son proyectos open source en la nube. Por ejemplo, si queremos ver blockchains, tenemos otra fundación que se llama el Hyperledger. O la parte de Node, simplemente JavaScript, OpenJS. Entonces, vemos que la fundación Linux tiene varias líneas de organizaciones dedicadas a diferentes segmentos. Y, aquí un poco, inclusive, haciendo un poco de la parte de historia. Si nosotros queremos imaginarnos, tal vez hace 20 años, cuando queríamos, tal vez, trabajar un Java, que es la parte de Sun Microsystems, o algunas otras empresas. Vemos cómo nos estábamos moviendo de un ambiente on-premise, no virtualizado, para mundos virtualizados, que ahora todo el mundo usa la parte de la nube. Inclusive, para entender un poco cómo es que nace la parte de la fundación en la nube, en la CNCF, está muy relacionado con lo que sería Kubernetes. Porque es cuando Google dona el proyecto de Kubernetes para la comunidad open source, y es ahí cuando nace también la iniciativa de quién va a tener la parte de gobernabilidad, cómo va a ser la parte de lideranza, y etc. Entonces, es ahí que nace la CNCF, junto con Kubernetes, por la necesidad del proyecto de Kubernetes, que era un proyecto que estaba siendo adoptado por los usuarios finales. Entonces, podemos imaginarnos Docker, una empresa privada, ahí no fue donado el código, es un código propietario. En cambio, en el caso de Kubernetes, fue donado el código, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es ahí donde la CNCF nace, por el 2015. Y, actualmente, tiene grandes proyectos open source que también sean, que quieren pertenecer a esta parte de las reglas de gobernabilidad que hay dentro de la CNCF. Porque, después voy a compartir ahí para que ustedes entiendan, son varios grupos especialistas donde hay mucha transparencia, donde se va naturalmente votando a qué proyecto va a evolucionar de ser incubador, que es una categoría, para un proyecto ya graduado. Entonces, eso vamos también a verlo, entonces, todas esas etapas de estar formando comités para, inclusive, ir siendo comiters en la parte del open source, todo eso va a estar dentro de la parte de la fundación CNCF. Entonces, hay varios proyectos aquí, todo el mundo que ya trabaja con containers, o en el mundo de DevOps, Cloud, ya han debido de usar alguno de ellos, ni que es el propio Kubernetes, o para hacer un poco de HitOps, Help, Argo CD. En fin, son varios proyectos observabilidad, que ahora también es Open Telemetry, que es muy importante. Y todos esos proyectos pertenecen dentro de la administración de la CNCF, que está ayudando bajo la parte de las comisiones y todo el orden que se establece dentro de la fundación. Y, bueno, hay otros proyectos que también son muy importantes, cores, cores, digo, en el sentido que están dentro de los proyectos. Por ejemplo, ContainerD, que es el Container Runtime dentro de Kubernetes, o otros Container Runtimes, como CRIO, que es el adoptado dentro de Kubernetes. Entonces, vemos que son bastantes proyectos ya graduados, que están siendo usados dentro de productos muy usados dentro de las empresas, y que están aquí bajo la gobernanza de las CNCF. Y aquí, para entender un poco, porque yo estoy hablando cuál es la estructura, la gobernanza, tiene una parte de gobernanza tanto en la parte del comité de marketing, también tiene la parte del lado técnico, que es más conocido como los TACs, ¿no? Y tiene la parte también de los end users, que al final queremos ver cómo las empresas están adoptando esos proyectos open source. Entonces, vemos que tiene un... está bien organizado. Ustedes van a entrar que... toda esa parte está dentro del GitHub. Entonces, ustedes van a ver, en caso que ustedes tengan alguna especialidad, por ejemplo, aquí podemos ver un poco más las partes técnicas que se han ido creando dentro de las CNCF. Por ejemplo, lo que son los... Técnicas de Advisory Group. Entonces, son grupos de especialistas en esa área. Tenemos el TAC Environmental Sustainability, ¿no? Que es para ver toda la parte de recursos, de cómo estamos, podemos aprovecharlos. Es una... es un TAC bien interesante, relativamente nuevo, de hace dos años. El TAC de Seguridad, Cloud Native Security, que viene ayudando en toda la parte de seguridad en los proyectos open source. Nosotros tenemos TAC Rack Time para la ejecución, para el almacenamiento de observabilidad, que ahora con el Open Telemetry está... es un proyecto que está siendo usado bastante por todos los usuarios, desarrolladores. Todo el mundo tiene interés en saber las métricas y poder hacer la instrumentación automática de las aplicaciones, ¿no? Entonces, es un tema realmente importante. Y ahí ustedes, para que tengan una visión de todas las diferentes áreas técnicas que ustedes pueden encontrar en organizaciones de los... Aquí un poco para que ustedes vean, todo es manejado dentro de GitHub, por ejemplo. Cada TAC, cada grupo técnico, cada proyecto open source, tiene su propio repositorio, viene y sigue ciertos templates, ciertas gobernabilidades que va dando la CNCF, la fundación a nivel general, para poder aprobar, por ejemplo, de cosas más simples como aprobar una nueva funcionalidad o remover alguna funcionalidad, y también de cosas más complejas, ¿no? Que generalmente esto es una parte, no solo es codificar, sino la parte de cómo gestionar y administrar todos estos proyectos, porque al final no es tan simple remover una funcionalidad y a quién va a afectar esa... Inclusive la parte de documentación, ¿no? Que ese proyecto esté bien documentado. Entonces, son varios detalles que eso es cuando decimos la gobernabilidad de esos proyectos open source. Inclusive de que a veces no sea que ese proyecto no tenga un único vendor. Por ejemplo, un único vendor sea una persona que solamente tenga un interés de una única compañía. Entonces, son... Todas esas preocupaciones vienen dentro de la gobernabilidad, dentro de la CNCF, que viene mejorando, aplicando, de acuerdo, ¿no? Todo es muy transparente, como digo, en el GitHub hay reuniones que todas son grabadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren contribuir con la parte de Kubernetes, hay grupos especializados dentro del propio Kubernetes, de redes, de release, de documentación, y todo eso está en el YouTube, que son reuniones que son grabadas. Y, bueno, ahí ustedes pueden ir entrando poco a poco en contacto con las áreas, ¿no? Bueno, como ven, es un universo muy grande, pero, bueno, lo bueno es que todo está al alcance, está... realmente no es un... no es cerrado, ¿no? Sino está todo abierto para recibir la colaboración de las personas. Y aquí un poco para entender, aparte de... Hemos venido hablando bastante de los proyectos open source, que algunos vienen de la parte de incubación y se gradúan. Y eso está muy relacionado con este gráfico, ¿no? Que tal vez ustedes ya lo han debido de ver, y si no, lo van a ver. Que es prácticamente ver cómo hay proyectos open source que son considerados sandbox o los innovadores, o sea, están probando nuevas estrategias, nuevos enfoques, nuevas formas. Y en cuanto tenemos, por otro lado, los graduados, que significa que las compañías, la comunidad ha adoptado ese producto y está en un nivel más estable. Entonces, realmente, esa idea está siendo realmente adoptada dentro de las organizaciones. Entonces, es, por ejemplo, el caso de un Kubernetes. Kubernetes en el 2015, tal vez 14, era un sandbox, o sea, recién estaba como, mira este proyecto, mira esta forma de crear containers dentro de esta tecnología llamada Kubernetes. Y ahí se comenzaron poco a poco a adaptar, hasta que realmente los end users, los usuarios finales, adoptaron como la plataforma por, la plataforma para hacer deploy de containers que sería Kubernetes. Entonces, ahí ya sería un proyecto graduado, altamente, altamente usado, altamente siendo instalado por los, las compañías y por los desarrolladores, por, por todas las empresas tecnológicas. Entonces, ya podemos entender esa parte de, de concepto de graduados, que realmente la sociedad lo quiere, lo lee. Y aquí, ¿no?, viendo un poco, voy a, inclusive, me voy a mover aquí un poquito. Hablando de los end users, ¿no?, son realmente, me parece que hace tal vez 20 años, era más código cerrado, más ahora estamos en una tendencia de innovación. Entonces, usar open source dentro de nuestras empresas realmente está siendo bastante adoptado. Ustedes pueden ver que empresas grandes, relevantes, bancos, el top fortune, top de la fortuna, es, usan, son usuarios de open source, ¿no? Entonces, una tendencia, ¿no?, de que el uso de open source, de código abierto, está siendo bastante usado por las empresas. Y aquí, se me movió un poquito. Y aquí, solo para tener alguna idea de los proyectos que hemos hecho graduados, Kubernetes, obviamente, una de las más famosas. Tal vez ustedes tengan otros más, comentenme, díganme, o alguna cosa. Adoraría saber un poco más de lo que ustedes piensan. Prometheus, otro proyecto también que bastante quien no lo ha visto, es para hacer métricas, ¿no? Sí, leo una parte de BPF. Bueno, hay otros más, como les comenté, CRIO, CoreDMS, ContainerD, son, realmente son funcionalidades importantes dentro del funcionamiento de Kubernetes, que están ya como proyectos graduados. Istio, también, Istio es otro proyecto que es usado bastante para service mesh. Y otros que están en la parte de incubadores, tal vez, OpenTelemetry, o sea, es un proyecto también que les decía, relacionado a no solo ver métricas, logs, tracing, y, bueno, también hay otra nueva funcionalidad que se me ha ido, que es relacionado al uso de BPF también, para poder hacer un análisis más profundo de troubleshooting. Pero OpenTelemetry es un proyecto, realmente, que está ya, me parece que va, tal vez, hasta final de año ya llegas a graduarse, porque está siendo altamente adaptado, usado por las empresas en users. Profiling, ya me agarró, profiling. Entonces, además de querer hacer logs, tracing con microservicios y métricas, también está viendo la parte de profiling. Y aquí tenemos nuestro sandbox, los proyectos que están siendo probados para ver nuevas tecnologías, nuevas ideas, entonces están ahí, cada vez mejorando. Entonces, es una excelente forma también de ir viendo proyectos innovadores. Aquí los tienen en la categoría de sandbox. Y aquí es más que nada para tener una visión general de estos proyectos dentro de la fundación Linux, puede ser ya mezclando, quiénes son los que tienen mayores contribuciones. Y ahí vemos que tenemos el Linux, Kubernetes, OpenTelemetry, Argo CD, bueno, yo reconozco ahí Node, Prometheus, Cilium, Istio, que también se ve. Entonces, eso es para que vean la cantidad, ¿no? Ese es el top de proyectos con la cantidad de contribuciones a lo largo. Y solo comentando inclusive cómo va la parte de contribución, tal vez por empresa, en este caso es del proyecto Kubernetes, y cómo vienen siendo las contribuciones por empresa. Ahí vemos que Google, que realmente fue la empresa que creó Kubernetes, no está en el tope uno, Red Hat, Benward, y tal vez esa parte es importante para entender que también las empresas privadas están invirtiendo mucho, no lo pensamos. Y aquí es un poco para reflexionar, tal vez, o ver cómo son los contribuidores por países, o tal vez por regiones, por continentes. Entonces, vemos que, bueno, Estados Unidos está en el 51%, tal vez en China el 9%, y tal vez eso como latinos o América Latina nos hace ver cómo podemos mejorar nuestro nivel de contribuciones dentro del open source, como ser parte del grupo de innovadores. Y, bueno, ahí está el reporte, ¿no? Por ejemplo, voy a mover un poquito mi... Aquí, que lo vemos un poco más detallado por porcentaje de contribuidores por país, vemos que tal vez la mayoría de países solo están en Europa, el único que veo en la lista es Brasil, que es parte de América Latina. Pero, bueno, que esto sea algo un poco reflexivo para ver cómo podemos nos envolver más y poder hacer, subir esas estadísticas, ¿no? Aquí ya sé que no va a funcionar ni... Y aquí comentando un poco, ¿no? Porque inclusive yo ya tengo un poco de experiencia en la parte de contribución o estar más cerca de cómo iniciarse. Una forma es la traducción, ¿no? Uno aprende mucho y es interesante los desafíos del lenguaje y es una forma de aprender y también de ir conociendo personas y relacionarte. Por ejemplo, yo colaboro junto con el equipo oficial de traducción de Kubernetes en español y les recomiendo, o sea, es una forma. O sea, si no les gusta Kubernetes hay otros proyectos OpenTelemetry o hay, como les he mostrado, hay varios proyectos open source. Y la forma, ¿no? Como les gusta un archivo, tal vez una tecnología o un blog y ustedes la traducen, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta en el menú que no todo está traducido y es fácil, o sea, cuando ustedes lo convierten, o sea, ven en el combo, ven en español, van a ver si, si ya fue traducido va a aparecer en español y si no fue, no. Pero bueno, cualquier duda yo estoy poniendo después como se contactaron, ¿no? Entonces, este es por ejemplo, ¿cómo saber si la página traducida es? Eso es lo que justo les estaba comentando, ¿no? Tipo, si yo voy a ese link y ven que la opción no está en español y es porque no fue traducida. Entonces, digamos, me interesó ese tópico, me gustaría ayudar con la traducción. Bienvenido. Entonces, tenemos un Slack aquí que justo apareció. Esto sería dentro del Slack de Kubernetes y el grupo se llama Kubernetes Documentación Docs Español. Entonces, ustedes, esa es la primera forma de entrar en el grupo, decir, ah, me gustaría traducir tal link o tal vez lo pueden encontrar como issue o cualquier duda para comenzar. Ese es el grupo donde van a encontrar ayuda. Ahí están los administradores, los mantenedores, los revisores. Entonces, esa sería mi primera recomendación. después, para poder traducir, por ejemplo, si son un poco más técnicos y entienden un poco lo que es GitHub, es ir al proyecto de la documentación, que sería en el GitHub Kubernetes Websites y buscar un issue abierto para traducirlo. Si ustedes, en este caso, no son más técnicos, pueden entrar en el anterior link que fue el canal y comenzar, ah, me gustaría hacer tal cosa y nosotros los ayudamos con esta siguiente etapa de encontrar el issue o entrar al issue. Y no solo, como les decía, no solo hay Kubernetes, hay otros proyectos para traducir como este proyecto del Glosario que es dentro de las NSF, o sea, Cloud Native Glosario nativo de la nube, entonces es donde estamos traduciendo un glosario, ¿no? Y es otro proyecto bien interesante, me parece que si ustedes son iniciantes, este es un proyecto inclusive más fácil que el Kubernetes para poder crear su primer pull request. Y el procedimiento sería algo semejante, entonces, ahí en este caso sería el Slack de las NSF y ahí buscan el channel llamado Glosario Localización Spanish. y bueno, después de eso se va a pedir ayuda, no decir, ah, me gustaría traducir este término que no está traducido y van y comienzan a hacerlo. Entonces, todos están invitados para poder colaborar, cualquier duda, siempre hay un equipo ya que está queriendo ayudarte, entonces, realmente el equipo de españoles, en general en el mundo de open source creo que todo el mundo es muy colaborativo. y bueno, para hablar un poco de las partes de certificaciones, entrenamientos, eventos, comunidad, voy a compartir un poco, tenemos, no sé si ustedes ya han escuchado la parte de Kubecom, que es una conferencia de Kubernetes, más no es solamente únicamente para Kubernetes, sino realmente sería para todos los proyectos open source, dentro de la CNCF, y realmente es una conferencia, ya tuve la oportunidad de ir, muy interesante, porque especialmente, bueno, antiguamente tenía solo la edición de Europa y Estados Unidos, entonces estaba centralizado toda la comunidad de Europa y Estados Unidos, y era una oportunidad de ver a todas las personas que colaboran de todas partes del mundo, ahora está creciendo, entonces, quién sabe, podríamos tener un Kubecom Latam en el futuro, pero ahora, además de Europa, que ya fue en mayo, fue en París, por eso inclusive tiene esa foto, ahora está viniendo la Kubecom en China, entonces, esta es una oportunidad también para poder submeter conferencias, viene la Kubecom después de Estados Unidos, que va a ser en Salt Lake, y por primera vez también va a ser la Kubecom en India, entonces, caso ustedes tengan intereses, o puedan, o consigan que sus empresas los lleven, o ustedes planifiquen un viaje para poder ir allá, turismo con un poco de aprendizaje, se los recomiendo, y bueno, junto con eso, creo que viene toda la parte de comunidad, dentro de la CNSF hay los CloudNatives Meetups, por ejemplo, fue lo que en el inicio mostré, CloudNative Meetup Lima, que estoy ayudando, pero hay en varios lugares de del mundo, yo me imagino que dentro de su región debe de haber, entonces, es donde se dice los CloudNative Community Groups, inclusive hay un link donde si ustedes lo buscan, aparece por un mapa, y aparece si están en Chile, o si están en México, cuál CloudNative, y si no existe, ustedes lo pueden crear, porque es por ciudad, entonces, es una oportunidad para comenzar a promover todo lo que son estos proyectos open source de la CNSF, también existe el programa de Ambassadors, que es el programa que les dije que está participando, muy bueno, que te ayuda con la parte de difusión, conferencias, realmente agradecer mucho por tener, por existir ese programa, que realmente está bien interesante para apoyar a su carrera, y bueno, junto con eso, tienen las certificaciones, que me voy a mover un poco más para allá, y las certificaciones, tal vez ustedes ya las han escuchado, los famosos CKA, CKD, que son los Kubernetes, Kubernetes Administrador, Desarrollo, Seguridad, o el Associative, y también ahora está lanzando un nuevo programa que está bien interesante, que es el Astronaut, entonces, si consigues sacar las cinco certificaciones, vas a tener un regalo especial, y no son las cinco certificaciones de Kubernetes, entonces, es un nuevo lanzamiento de motivación para obtener las cinco, son pocos hasta ahora, pero que recién fue lanzado el programa, entonces, no debe de pasar de cincuenta, creo que, cubias tronautas en el mundo, y bueno, con eso aquí hay bastantes links para que ustedes vean, me voy a mover un poquito para aquí, y la forma de contribuir, depende si les gusta las redes, bancos de datos, seguridad, observabilidad, realmente, o un poco más de marketing, la creación de blogs, o ayudar en la documentación, realmente, todo eso pueden encontrar porque en los proyectos de las NSF, entonces, todo el mundo es bienvenido, y cualquier duda pueden contactar, si ustedes, no, me gustaría esta parte, qué hago, los puedo ayudar a direccionar, que realmente es un universo grande, pero uno, lo ideal es ir conociendo, entrar dentro de un proyecto más pequeño para poder ir colaborando, ir así, ir un poco más creciendo, se sintiendo confortable, ¿no? Y con eso, aquí, ya terminamos, quiero agradecer a la conferencia de Vox Stage Latam por la invitación, y quiero agradecer también a la SNCF, por todo el apoyo, y por todo lo que está haciendo por las comunidades, ¿no? que siempre es un soporte, poder tener los Community Days, los KCDs, que es un Kubernetes Days, realmente cuando uno va viendo que hay bastante inversión en la parte de comunidad de la de la SNC. Cualquier duda, mis contactos están aquí y les agradezco. Entonces, que tengan buenas tardes, buenas noches, y espero estar en contacto. Cualquier duda, me buscan, ahí está mi perfil. Gracias, gracias por su atención, que tengan un buen día.